Última clase, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, oh, te queremos. Ahora vos filmás de acá para allá Hola A ver, a ver ¿Cómo vamos? Marcho Marcho, ¿vamos bien? ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Vamos bien! Bien, atendi ¡Hola, Kula! ¡Hola! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sigo, sigo! ¡Dale! 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 ¡Esa! ¡Dale!